Algo tuve que hacer bien en otra vida y me lo recompensan en esta partida Tra-la-ra 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 Qué jodidamente increíble que eres Guapé Que jodidamente increíble es tocar, te besarte, mirarte, abrazar, te poder pensar Tra-la-ra Qué jodidamente increíble es quererte Qué jodidamente increíble es tocar, te besarte, mirarte, abrazar, te poder pensar Tra-la-ra 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 Tra-la-ra